Preocupados se encuentran los habitantes de la vereda Rosenvalles, jurisdicción del municipio de La Montañita, donde vienen siendo atacados bovinos, equinos y animales domésticos por un jaguar hembra y sus cachorros. Este sería el séptimo caso denunciado durante lo transcurrido del año. Bueno, con preocupación seguimos viendo y recibimos la información de un caso que está sucediendo en la vereda Rosenvalles, que creo que es jurisdicción del municipio de La Montañita, donde la comunidad avistó un felino. En este caso están hablando ya con las conversaciones que hemos tenido con personal de Corpo Amazonía de una puma que está parida, tiene dos cachorros y está rondando este sector, estas veredas de Rosenvalles, Balcanes y La Paz. Entonces, pues, la preocupación es que, como en los casos que hemos denunciado en el año anterior y las veces anteriores, ya con este son siete denuncias que hacemos de avistamientos cerca a los cascos urbanos, tanto en Florencia como en algunos municipios, y lo que no queremos es que tanto la comunidad siga en la zozobra de verse atacada por este animal o los campesinos que siguen, digamos, teniendo pérdidas porque han tenido, han subido ataques con sus semovientes, con sus equinos y sus animales de corral, en este caso pues se vaya a ver afectado porque la información es que este animal está muy cerca al caserío, digamos, de ese sector. Lastimosamente las denuncias se han realizado ante Corpo Amazonía, presuntamente no han tenido ninguna solución de raíz, pues al parecer esta entidad no cuenta con el personal necesario ni los medios técnicos como jaulas, rifles con dardos para sedarlos y trasladarlos a otro hábitat. ¿Qué le estamos exigiendo a Corpo Amazonía y pidiendo a la Corpo Amazonía? Pues que tomemos cartas en el asunto, porque yo creo que no podemos seguir siempre haciendo lo que hacemos, seguir denunciando y viendo que los casos no tienen un resultado positivo. Sabemos que Corpo Amazonía y la Policía Nacional ya fueron al sitio, ya le hicieron el respectivo llamado de atención a la gente y de información para que la gente no vaya a atentar contra el animal, pero también tenemos que entender que la gente se siente, digamos, amenazada. Entonces, por eso, hoy lo que le estamos requiriendo al director de Corpo Amazonía y a la entidad como tal, es que por favor se actúe. Es inaudito saber que Corpo Amazonía no tenga los medios técnicos ni el personal suficiente para atender estos casos que hoy estamos denunciando y que ya se están volviendo muy cotidianos aquí en Florencia y en el Caquetá. Por ahora, los animalistas dan a conocer a los campesinos métodos para ahuyentar a estos animales con el objetivo de que no los casen ni no los maten. De igual forma, hacen un llamado a Corpo Amazonía para que haga algo ante la tala indiscriminada de bosques, que presuntamente ha generado el incremento de estos ataques cerca a los asentamientos humanos.